Música Los días pasan ya no entiendo nada, nada, nada Y me parece extraño verte estando por ahí Las consecuencias son porque ya se pone en la cama Y intento concentrarme pienso en todo Nadie se explica con certeza donde se hizo Las consecuencias son porque ya se pone en la cama Y en la cama